¿Qué importa si tu pasado no es tan claro como el agua? Que yo no he sido el primero, ya lo sé, ya lo sé Apuesto a lo que dirán y lo que siento en la balanza El sentimiento fue un bloque de acero y pensión por el peso del alma Te estoy amando tanto que no me importa nada Tú estás aquí a mi lado y con eso me basta Te estoy amando tanto así tal como él Que si me cambias algo puede ser que te dé Antes a mí no me importa no soy quien para usarte Todos tenemos historias que ocultar, que dotar Apuesto a lo que dirán y lo que siento en la balanza El sentimiento fue un bloque de acero y pensión por el peso del alma Te estoy amando tanto que no me importa nada Estás aquí a mi lado y con eso me basta Te estoy amando tanto así tal como él Que si me cambias algo puede ser que te deje Te estoy amando tanto así tal como él Que si me cambias algo puede ser que te deje Te estoy amando tanto así tal como él Te estoy amando tanto así tal como él Como imposible decirlo mi amor Como imposible decirlo mi amor Si se apodera de mi tu querer Te estoy amando tanto así tal como él Y es que me acostumbraste mujer Que si me dejas sin ti moriré Y hasta luego Me perduamos un señor Te estoy amando tanto así tal como él Me dinding me en menos Porque no tengo que estar te nada Yaamb Suite Cifre La y ojo Yo Un saludo Enseñó Tu Ay Es Una Es Solo Guadam Se